La palabra de hoy continúa lo que hemos estado hablando estos últimos domingos y miércoles acerca del reino de Dios, una semilla sembrada en la realidad de nuestro corazón. Y la verdad es que esta parábola que hemos estado masticando, meditando, desmenuzando al estudiarla es muy profunda, que es la parábola del sembrador. Y es muy, tiene mucha médula, tiene mucho que nosotros podemos extraer de la palabra. Nos habla de cuatro tipos de terrenos, cuatro tipos, muchas gracias, cuatro tipos de terrenos, cuatro tipos de corazones, cuatro tipos de personas y cuatro tipos de respuestas a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros en algún momento Dios nos habló, Dios cruzó su camino con el nuestro y fue hasta que Dios cruzó su camino con el nuestro y nosotros respondimos a ese llamado de Dios que Dios produjo algo en nuestro corazón y hubo una conversión, hubo un arrepentimiento y tuvimos un cambio de vida. Pero quizás ese arrepentimiento y cambio de vida sucedió en nosotros después de harto tiempo en que Dios nos estuvo hablando. En mi caso personal a mí me hablaron muy directamente y muy concretamente de Dios por dos años y por dos años me hablaron, Dios puso compañeros de curso que eran cristianos en el liceo de hombres que durante primero y segundo medio me predicaron del Señor durante dos años. Cuando luego me cambié de liceo a liceo comercial, Dios puso a otro compañero que no conocía a este primer compañero que igual era cristiano y que siguió hablándome de Dios. Entonces por un total de tres años Dios me habló a través de dos personas diferentes y fue sembrando la semilla de la palabra de Dios en mi corazón. Y durante tres años yo dije no, 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 no y fui como aquel suelo o aquel sustrato que oye la palabra pero que no la entiende, no dio fruto durante tres años. Pero en un momento Dios fue preparando el camino en mi corazón y seguramente también lo hizo contigo de que en un momento Él produjo las circunstancias, la situación de que después de tres años, en este caso de hablarme a mí, estaba el momento perfecto. Y me hablaron una vez más y en ese momento vino la conversión genuina, rendirse al Señor, tener una experiencia y un encuentro con Él y convertirse en buena tierra. Entonces cada uno de nosotros ha tenido esta experiencia de un recorrido donde Dios ha estado sembrando palabras en nosotros y donde finalmente nos convertimos en buena tierra para que esa semilla que se sembró dé fruto. Esto muestra la respuesta del ser humano a la palabra de Dios, a las buenas noticias del reino de Dios, del Evangelio, de las buenas noticias de salvación. Dios quiere que todos sean salvos, ese es su corazón, que ninguno se pierda, que todos se salven, que todos crean en Él, ese es el corazón de Dios. Pero hay cuatro tipos de respuestas a ese deseo de Dios. Tres no responden, tres no dan fruto. Y un tipo de corazón o un tipo de sustrato o un tipo de persona sí responde. Y muchas veces nosotros tenemos historias con Dios donde hemos ido de los tres terrenos anteriores hasta que Dios en su misericordia nos acarrala tanto y nos habla en el momento específico y es insistente y sigue sembrando y sigue sembrando y sigue entregando la semilla hasta que finalmente Dios hace una obra sobrenatural y somos convertidos en buena tierra que por fin oye la palabra, la recibe, pero la entiende y comienza a dar fruto. A la luz de la palabra de Dios debamos dejar que el Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón, sondee nuestros pensamientos y le demos espacio para moldearnos a la imagen de Cristo a través de esta parábola. Dejemos que Dios nos hable a través de su palabra y respondamos a ella. No tan solo es oír, es responder a la palabra. Siempre es así, Dios envía su palabra, la Biblia dice que su palabra no vuelve a él vacía, sino que produce el fruto por el cual él la envió a la tierra, él la envió al corazón de las personas, pero siempre tiene que haber una respuesta a su palabra, siempre, una respuesta de parte nuestra. Entonces, en esta parábola del sembrador, los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Como en estas especies como de acertijos, ¿por qué le hablas así a las personas? Estaba profetizado que el Mesías iba a hablar en parábolas. Entonces nuestro Mesías cumplió esa profecía de esa manera y dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, o sea, la explicación de la profundidad de las parábolas. Y el pastor decía hace algunos domingos atrás que eso es un privilegio, o sea, que nosotros tengamos la Biblia y que podamos leer todo lo que Jesús hizo con sus discípulos y que la explicación de esos misterios y esas parábolas, que para los oyentes de ese tiempo eran misterios y no se entendía y que Jesús se los revelara a sus discípulos y que luego eso quedara registrado acá y yo puedo ir y leer y entender, es un privilegio, porque los misterios del reino de Dios están aquí. Entonces, mientras más yo pase tiempo aquí en la palabra de Dios, mi vida va a ser vivificada, la fe que viene por el oír, el oír la palabra de Dios va a ser levantada en mi vida, independiente de las situaciones que yo esté viviendo, buenas o malas. Es un privilegio que se nos haya concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Y el pastor ha estado hablando de esto varios miércoles y domingos, pero es tan bueno meditarlo una y otra vez porque siempre Dios va sacando más, más, más de su palabra en nosotros y nueva revelación. Amén. Y vamos al tiro a los cuatro terrenos para repasar los primeros dos y enfocarnos en los dos últimos. Primero, la semilla sembrada junto al camino. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, ojo con eso, alguien que oye pero no entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Y el pastor nos decía que son personas o representan a personas que no le prestan atención al mensaje de Cristo. Oyen, pero no lo reciben, no lo terminan atesorando en el corazón porque no le entienden. Y aquí yo pensaba en esos tres años que predicaron, me predicaron de Jesús, que me hablaban del amor del Padre, que me hablaban de que Jesucristo dio su vida por mí en la cruz, pero yo no lo entendía. No entendía, no entendía cómo, por qué Jesús tuvo que morir por mí. No entiendo, ¿qué pasa? No entiendo esto, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? No entendía nada. No estaba todavía mi corazón listo. El pastor decía que estas personas, la semilla resbala sobre la frente de ellos. Por eso yo pensaba en mí en esos años, el año 2001, 2002 y 2003. La semilla venía a mí, pero resbalaba. Ha venido quizás sobre estas personas curiosidad, por conocer más, pero por rutina o por simplemente acompañar a alguien a la iglesia, no vienen con el interés de escuchar para aprender. Solo venir nomás. No les hace ninguna impresión la palabra, ¿no? A estas personas no les causa nada la palabra. Es como cuando uno dice, me resbala. Algunos escuchan, pero jamás entra en sus corazones. Oyen, pero no comprenden. La semilla no echa raíces y no produce vida. Lo que me llama la atención de estas cuatro tipos de personas es que si se dan cuenta, las cuatro oyen. Vamos a ver cuando repasemos estos versículos, las cuatro oyen. Pero tres, bueno, y partiendo por este primero, oye, pero no la entiende. Entonces viene la semilla, pero no produce ningún impacto porque esta persona no logra entender el mensaje. Y también me llama la atención que a pesar de que hay estos cuatro tipos de respuestas, personas, sustratos, corazones, el padre siempre siembra. Aunque sabe que algunos representan esta semilla sembrada junto al camino, el padre igual siembra. Nosotros no sembraríamos. Porque sabemos que no va a dar fruto. Pero el padre, que es perfecto, que es bueno, que conoce el futuro, que es, no es como ningún ser humano. Él es perfecto y lleno de gloria. Y sus planes son perfectos. Y sus caminos son más altos que los nuestros. Nosotros no sembraríamos. Pero él siembra igual. Siembra igual. Siembra igual. Porque sabe que en algún momento ese corazón, son que en un principio era como un terreno duro junto al camino y en el cual no se va a producir un fruto, en algún momento Dios puede prepararlo para que sea buena tierra. Amén. Entonces, nuestro padre siempre siembra sobre nuestras vidas. Pero es importante también identificar esto. Son oyentes distraídos donde el maligno, que es el enemigo de Dios, enemigo de todo el plan de Dios, enemigo de los creyentes, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, viene a robar lo que el padre está sembrando. Con una pequeña distracción lo saca de la palabra, arrebata lo que se está sembrando. Esto evidencia que están poco interesados, son personas poco interesadas en lo que están oyendo. Oyentes que no ven la urgencia de un encuentro con Dios, no logran entender cuán importante es tener un encuentro con Dios, no logran entender cuál es la importancia de la vida eterna, que esta vida no lo es todo, las posesiones materiales no lo son todo, que hay una vida después de esta y que si no creemos en Jesucristo en esta vida, lamentablemente la Biblia nos enseña que vamos a estar separados de Dios por toda la eternidad. Porque Jesús, solo por Jesús nosotros podemos ser salvos, por su sacrificio en la cruz. Entonces cuando nosotros entendemos eso, nuestra vida, nuestros sueños, nuestros planes, quizás materiales del futuro, de tener tantos bienes materiales o posesiones, pasa a un segundo lugar y nos enfocamos en la cruz. Pero tiene que haber un entendimiento para eso. Es posible que en algún momento de nuestras vidas, nuestro corazón representaba esta tierra, junto al camino que nos dio fruto, cuando alguien nos habló de Cristo. Pero el Padre siempre está regando, siempre está sembrando la semilla de su palabra, porque sabe que en algún momento esa palabra no va a volver a Él vacía, sino que va a producir un fruto y se va a cumplir el propósito por el cual Él la envió a la tierra, a nuestros corazones. La segunda, el segundo lugar, el segundo sustrato es la semilla sembrada en terreno pedregoso. Dice así, Mateo 13 del 20-21, dice, el que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye, otra vez, es el que oye y de inmediato la recibe con alegría. Aquí, aquellos que tienen esa personalidad tan jovial y tan alegre, ¿cierto? Y que reciben con alegría esta palabra, hoy sí, el Señor me habló y se alegran y hay gozo, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. ¡Wow! Y este es Jesús mismo hablando en primera persona a cada uno de nosotros hoy día en la noche para que nosotros meditemos y veamos que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Lleno de gozo. ¡Uh! La palabra del domingo estuvo increíble. La parábola del sembrador. ¡Sí, Señor! 30, 60, 100 por uno. Y gozoso. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo ese crecimiento. Ninguno de nosotros quiere que esto dure poco tiempo, ¿verdad? Sino que dure toda nuestra vida hasta que el Señor venga por segunda vez y nos venga a buscar o a reinar, ¿verdad?, aquí en la tierra y estemos con Él siempre o partamos a su presencia en los años que Él nos dé para vivir aquí en la tierra. Pero que la Biblia dice que esto es de fe, de principio a fin. Así debemos vivir nuestra vida cristiana, en fe, de principio a fin. Y como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, a causa de ser cristiano, problemas y persecución, enseguida se apartan de ella. ¡Wow! ¿Cuántos han tenido problemas? Persecución, quizás, en alguna medida, ¿verdad? Pero hay naciones donde los cristianos son perseguidos, destruyen sus templos, no tienen lugares para congregarse, tienen que juntarse en cuevas o en casas y eso existe hasta el día de hoy. Estas personas que oyeron la palabra dicen que no le volvieron la espalda ni cerraron sus oídos. O sea, ellos escucharon, la recibieron, al momento con una respuesta emocional contagiosa. Pero frente a la primera mala noticia, se desvaneció todo eso que estaba eferveciendo. Pues no tenía profundidad. La profundidad tiene relación con la firmeza en una relación personal con Cristo y su palabra. Lo opuesto a la profundidad es una relación superficial. Lo opuesto a la profundidad es una relación superficial. Cristiano nominal, vengo los domingos nomás, pero no tengo una vida de oración, no tengo una vida de búsqueda superficial. No hay una vida de oración ni de estudio de la palabra. No hay raíces que mantengan esa semilla que está brotando en una planta, que vienen los vientos de los problemas, de la persecución, y zarandean esa planta y como no tiene raíces fuertes, no tiene de dónde afirmarse, esa planta se la lleva el viento. Por eso es tan importante la profundidad, las raíces, estar firmes en el Señor, en mi relación, estudiando su palabra, aplicando su palabra, ¿verdad? Porque no es solo oír, es obedecer. Son personas emocionales, están contentas al principio, que parten con alegría para vivir el principio bíblico, son fervorosos, pero no han profundizado en su significado para una vida cristiana consecuente. No tienen un corazón enseñable, no hay profundidad en lo que escuchan. Lo reciben con mucha alegría, quedan encantados con el mensaje, pero no sacan ningún provecho al mensaje. El mensaje al principio tiene sentido para ellos, pero no logra provocar un cambio en su actitud. Habla, Señor, ¿verdad? Porque tenemos que hacer este ejercicio de, Espíritu Santo, ¿en qué me quieres hablar? O sea, soy una buena tierra, pero de repente como que me vuelvo como una tierra donde la semilla está en terreno pedregoso. ¿Qué pasa en mi corazón, Señor? ¿Qué pasa? Personas encantadas emocionalmente, dispuestas, se alegran, encuentran que la palabra era para ellos, pero al volver a su vida cotidiana, donde los problemas aún existen, se desaniman y olvidan todo lo que escuchan. Aquí el problema de esta persona es que, como no tiene raíz, cuando vienen los problemas y la persecución, enseguida se apartan de lo que Dios estaba haciendo, de seguir creciendo. Finalmente, los problemas, sus adversidades, su desánimo y su incapacidad de creer mata la semilla que había sido sembrada. No tenían firmes convicciones ni eran decididas en su corazón para obedecer la palabra. Hace falta un proceso de discipulado para que esa persona genere raíces, para que esa persona crezca en el Señor. Falta un discipulado ahí. Y discipulado no es hacer necesariamente un material. A través de un material, pasaporte y todos los otros discipulados, tiene una riqueza el material, pero es cuánto de eso yo estoy aplicando y obedeciendo. Ese es el discipulado, más que un libro. Donde no hay firmeza, no se puede esperar perseverancia. Aquí el elemento vital es la profundidad de la raíz porque no solo sirve de alimento para obtener los nutrientes de la tierra que Jesús mismo nos entrega en su palabra, sino también soporte. Vemos lo externo, pero no vemos la raíz, no vemos el soporte. La raíz marca la diferencia entre una persona sólida y una persona endeble. Oyen la palabra, parece que la reciben y responden a ella, dan apariencia de vida, pero no hay profundidad. ¡Wow! Quizás conmovidos en lo intelectual, gozosos, ¡uh! ¡Qué buena la palabra! ¡Qué tremendo! ¡Qué lindo el tiempo de adoración! Pero no alcanza para que mi vida sea transformada de verdad. Cuando surgen los problemas, entonces, y el Evangelio, la buena noticia de Jesús, no nos libera del mal, porque Dios de repente permite ciertas cosas, ¿verdad? para que nuestra fe sea probada. Y viene persecución por la demanda del contenido de la palabra, entonces, el mensaje del reino se marchita, se seca y muere. Es muy, es como muy triste, ¿verdad? Como ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que la semilla que Él siembra dé fruto. Amén. Amén. Pero nosotros declaramos y hemos orado y el pastor ha orado de esa manera que todos nosotros, toda la iglesia, somos del cuarto tipo de persona, ¿verdad? De aquellos que quizás antes han sido más como estos terrenos, pero que ahora estamos en una etapa del cuarto tipo de terreno donde el Señor produce al 30, al 60 y al 100 por 1. Amén. Amén. Entonces, nosotros también tenemos que estar orando en este sentido. Señor, si hay algo de mi vida, algún área que soy más bien como entre espinos, Señor, como mi corazón es una tierra entre espinos o junto al camino o como un tipo de suelo donde no se va a dar el fruto, Señor, transformame. Transforma este corazón de piedra en uno de carne. Haz una obra sobrenatural en mí porque no se trata tampoco de esfuerzo humano en cosas que solo Dios puede hacer sobrenaturalmente en nuestras vidas. Amén. Vamos al tercer tipo de suelo. Semilla sembrada entre espinos. Dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye. Otra vez, tercera persona oye la palabra, la escucha. Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. El terreno espinoso es un terreno que recibió la semilla, recibió la palabra, en algún momento presentó un crecimiento, creció dentro del corazón del creyente al punto que se fortaleció y se enriqueció. Hubieron algunos vislumbres de crecimiento, esta persona experimentó un cambio, pero sin embargo no llegó a dar el fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. El fruto simboliza toda buena obra de Dios en la vida del creyente, la fe, las obras que demuestran esa fe, el carácter de Cristo en nosotros, la vida de Cristo en nosotros que se manifiesta en un cambio en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida relacional. Cristo está haciendo algo en mí y eso genera un fruto, no soy el mismo de antes. Me preguntan, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás ahí tan diferente? ¿Qué hiciste? ¿A qué terapia estás yendo? ¿Qué pasa? No, estoy yendo a la iglesia, estoy conociendo a Dios y algo está pasando en mi corazón. Si es que ya no sales tanto a carretear, ya no sales a, no sé, ya no haces las cosas que hacías antes, ¿qué está pasando contigo? No es que Dios está haciendo una obra en mí y eso se está evidenciando. Dios está obrando en mí. Hay un fruto que es la vida de Cristo en nosotros. Esta persona o este tipo de corazón logró crecer por un tiempo a pesar de los estorbos de los espinos, ¿ya? Pero no llegó a dar fruto. Es como casi, estuvo a punto así, oh, y no logró dar fruto. Este poco crecimiento le permitió incursionar en algún grado de abundancia espiritual y material. Es interesante que acá habla de las riquezas. O sea, es alguien que creció, es alguien que fue bendecido, es alguien que creció espiritualmente, tuvo un destello de la gloria de Dios en su vida. sin embargo, las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas o de los bienes materiales ahogaron la semilla de la palabra. Dios estaba a punto, a punto de comenzar a producir una vida transformada, pero las preocupaciones y las riquezas ahogaron la semilla. ¡Wow! ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿O cuántos de nosotros estamos colocando nuestra seguridad en las riquezas, en lo que tenemos, en nuestros bienes materiales, en nuestra provisión económica? ¿Cuánto estamos colocando más nuestra confianza en esas posesiones en vez de Dios? Y por lo tanto, cuando se nos mueve el piso y la economía tambalea o los negocios no nos van tan bien o los clientes bajan o nuestras ventas bajan, se nos destabiliza todo nuestro castillo de naipes porque está puesto sobre la arena que en este caso sería en la riqueza y no sobre Cristo que es una piedra sólida. Tanto los espinos como la semilla del reino de Dios crecieron juntos. Hubo un crecimiento, una especie de crecimiento paralelo. Por una parte la semilla del reino pero por otra parte la humanidad ambiciosa del creyente. ¿Cuáles fueron estos espinos? Estas dos cosas que están mencionadas acá, las preocupaciones y las riquezas. Las preocupaciones de esta sociedad son afanes de este siglo. Las preocupaciones del mundo presente ahogan la semilla, dice la Biblia. La inestabilidad económica, la inseguridad de la sociedad, el futuro y las amenazas de los valores predominantes y sobre todo el temor de que el mal triunfe sobre el bien, las preocupaciones. Temor al futuro, temor a lo que va a pasar, ahogan la semilla. Las preocupaciones también representan la ansiedad, crisis de ansiedad, preocupación excesiva al futuro, miedo excesivo al futuro. Vivir sin poner la confianza en Dios ahoga la semilla. Sin poner la confianza y sin aprender a descansar en Dios ahoga la semilla. Es ser literalmente abrumado por las preocupaciones de este mundo, por poner excesivamente nuestra mirada en lo terrenal y no en lo espiritual y confiar en nuestras propias fuerzas más que en los planes de Dios. Los espinos propios de las preocupaciones y afanes de este siglo punzan y lastiman la mente humana. Araña nuestras emociones, nos lastiman con decepciones de otras personas. Es que lo que me hizo es que si tú supieras y todo nuestro enfoque está puesto en lo terrenal. ahogan la esperanza con las preocupaciones hasta que cauterizan la conciencia en las personas. Estos espinos ahogan la palabra de Dios pues las preocupaciones mundanas son un estorbo para el aprovechamiento de la palabra de Dios y el consiguiente crecimiento espiritual sostenido en el tiempo puesto que succionan la savia que el alma necesita para avivar en sí mismo las cosas divinas. Marta y María Marta estaba preocupada por cosas terrenales con como decía el pastor con razón de causa verdad le llegaron trece personas Jesús más sus doce discípulos de una a comer y ella se afanó con tanta cosa pero sólo una cosa es necesaria y es la actitud de María de contemplar al Señor en medio de las trece visitas que tenía en medio de las preocupaciones en medio de los problemas en medio de la adversidad estar contemplando a Jesús por supuesto que eso es una disciplina espiritual no es algo que se aprende de la noche a la mañana esta actitud de contemplar a Jesús es algo que se va cultivando mientras más lo cultives más fácil entre comillas porque siempre nuestra carne lucha pero más fácil mientras más practiquemos la contemplación de Dios en medio de toda situación más fácil va a ser ser como María en vez de Marta y las riquezas también quienes mediante su habilidad y laboriosidad sacrificio esfuerzo tiempo dedicado han amasado una fortuna son cristianos que tuvieron un crecimiento espiritual y también material están expuestos a un triple peligro nos decía el pastor primero pensar que al acumular riqueza no encierra ningún riesgo que estoy seguro con mis bienes posesiones y que nada me va a pasar porque estoy protegido por estos bienes y posesiones es el primer riesgo olvidar que las riquezas roban la paz y un elemento que no que no tiene retorno el tiempo invertido en ellas todo el esfuerzo todo el tiempo si le hemos dedicado más tiempo a buscar la riqueza y quizás menos tiempo a Dios menos tiempo a nuestra familia ese tiempo invertido que ya no vuelve lo segundo nos decía el pastor es pensar que las riquezas no pueden causar preocupación a una persona pero es todo lo contrario los bienes adquiridos cobran vida y vivimos para hermosearlos y agregarle valor es como una vez un un monito animado decía daría todo lo que tengo por tener más o sea la ambición nunca para si tú tienes logras tener y Dios te bendice genial pero el corazón humano es tan torcido que siempre va a querer más y ambicionar más las posesiones materiales que tanto buscamos tener finalmente se alojan en nuestro corazón y ocupan el primer lugar que esas posesiones materiales finalmente nos terminan poseyendo a nosotros por eso es que es tan importante este versículo cuando decía que no se puede servir a dos señores o tú vas a amar a Dios con todo o vas a amar tus posesiones tus riquezas tus bienes materiales no se puede servir a las dos cosas y es interesante que Jesús lo puso al mismo nivel vas a amar a Dios o vas a amar a las riquezas vas a amar a Dios o vas a amar a este Dios pagano que se denomina mamón que es el Dios del dinero que es una potestad espiritual que busca que tu enfoque no sea Dios que busca quitarte de ese enfoque de estar mirando a Cristo autor y consumador de nuestra fe busca sacarte de este enfoque y ponerte en el enfoque de las riquezas de acumular más cosas y como vemos ahí las preocupaciones de esta vida el engaño de esas riquezas terminaron ahogando la semilla no dio fruto estuvo a punto pero no dio fruto y tercero las riquezas son ilusorias un día están y el otro día no están sobre todo si hay una mala administración sabemos cómo llegaron pero no sabemos cómo se fueron y finalmente también cuando partimos de esta tierra no nos llevamos nada podemos dejarle un súper buen estado financiero a nuestros hijos gloria a Dios por eso pero lo que más va a importar es cuánto de Cristo dejamos a nuestros hijos cuánto de Cristo nosotros conocimos aquí en la tierra porque ese es el tesoro eterno y la perla de gran precio por lo tanto el que recibió la semilla que cayó entre espinos es aquella persona que oye la palabra pero las preocupaciones de esta vida es decir sus afanes y el engaño de las riquezas ahogaron la semilla del reino de Dios al parecer reciben la palabra del reino parecen crecer y dan señales de vida están a punto de dar fruto pero no están preparados para aceptar la humilde forma de la prosperidad en el reino de Dios el afán de este siglo el amor por las riquezas la ambición la ostentación la presión para competir con aquellos que también tienen y la búsqueda de ser recibidos por lo que también tienen conforma esta cultura consumista materialista propia del Dios de este siglo el Dios mamón el Dios del dinero y finalmente el cuarto tipo de terreno que oramos en el nombre de Jesús que Dios nos haga en todas las áreas de nuestra vida como este terreno que si en algo somos como terreno entre espinos junto al camino pedregoso que Dios transforme nuestro corazón a esta buena tierra para que toda la semilla que le está siempre sembrando siempre Dios está sembrando que tengamos esta respuesta para dar fruto al 30 al 60 y al 100 por 1 y dice así Mateo 13 23 semilla sembrada en buena tierra pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende la oye y la entiende a un nivel intelectual pero también a nivel del corazón la comprende y es tan bueno que este es el año del avivamiento con entendimiento estoy entendiendo la palabra de Dios entendiendo cosas que quizás me predicaron por años pero estoy entendiendo la recién ahora recién ahora como que le estoy sacando el jugo a la palabra de Dios y estoy disfrutando de ese manjar de la palabra de Dios y gustando lo que es conocer a Dios de una manera más profunda es el que oye la palabra y la entiende este sí este sí el cuarto este sí produce una buena cosecha una cosecha hasta el 100 60 y 30 veces más al 30 al 60 y al 100 por 1 este sí este cuarto sí en el nombre de Jesús somos de este cuarto y el Señor está trabajando en nuestras vidas para que todas las áreas de nuestra vida se alineen a este tipo de terreno para dar fruto que agrade al Padre un fruto que evidencie la vida de Cristo en nosotros y aun cuando así como el Padre tiene que podar la vid para que dé fruto y a veces esa poda duele cuesta porque hay que someterse a la voluntad de Dios ¿verdad? doblegar esa serviz no de orgullo sino de obedecer a Dios aunque cuesta pero Dios está trabajando a nosotros amén este terreno siempre dará buen fruto es como Sandía Calá no sé si han escuchado eso siempre nuestro pastor dice Sandía Calá es como te vaya la segura ese terreno siempre va a dar buen fruto Dios envía la semilla sabe esa es fruto asegurado al 30 y 60 y al 100 por 1 tal vez simboliza que algunos dan un fruto a un 30 otros a un 60 y otros a un 100 por 1 pero independiente si es al 30 60 o 100 que podríamos ver algunos más pequeños que otros otros más grandes pero dan fruto igual entonces Dios se alegra si tú das 30 de fruto Dios se alegra si tú das 60 Dios se alegra si tú das 100 no hay que haber competencia oh ese hermano está dando 100 y yo 30 nomás que pasa no hay tantos cambios en mí como en ese hermano no importa está dando fruto y Dios está trabajando en ti no hay que tener envidia en el reino de Dios alégrate si tu hermano está dando al 100 por 1 alégrate y ora bendícelo y pide también Señor dámenes a mí para dar más frutos Señor pero no envidia sino alegrarnos por lo que Dios está haciendo el corazón de cada uno de nosotros en diferentes magnitudes pero obrando obrando siempre la buena semilla en un buen terreno dará buen fruto la gran diferencia con los otros terrenos es la fructuosidad la capacidad de producir fruto dar un fruto que perdure en el tiempo que se mantenga no como el tercer tipo que estuvo creciendo a punto de dar fruto no sino un fruto que se mantiene en el tiempo que no cesa que no deja de dar fruto el cristiano espiritual no dice que está libre de los obstáculos y tentaciones sino que al aferrarse a la semilla de la palabra de Dios esta podrá dar fruto en todo tipo de circunstancias porque todo pasa por el tipo de suelo que recibe la semilla la semilla tiene el potencial de dar fruto el tema es el terreno el tema es el corazón los oyentes representados en esta clase de terreno son oyentes atentos 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 no están dormidos están despiertos atentos a lo que Dios quiere hablar se interesan por la enseñanza buscan más agarran su biblia en casa y repasan la parábola buscan más de Dios porque saben que la predicación del miércoles o del domingo es bueno pero también Dios tiene palabras directas para ti en tu semana en tu luna en tu martes en tu miércoles jueves viernes sábado Dios tiene palabras para ti también que quiere hablarte y que a veces no estamos bajando porque simplemente no estamos pasando tiempo con él en oración y en meditación de la palabra son oyentes fructíferos están atentos quieren más de Dios dan fruto es la evidencia de un buen entendimiento y de sus firmes convicciones damos fruto cuando ponemos en práctica la palabra cuando obramos conforme se nos ha enseñado cuando somos imitadores de Cristo dejamos de ser solo oyentes sino que comprendemos la palabra entendemos y lo ponemos en práctica los creyentes fructíferos dan una cantidad de fruto que puede incrementarse en su nivel de producción 30 60 100 por uno unos más fruto unos menos fruto pero lo importante aquí es dar fruto glorificar al padre a través de esto una buena tierra profunda y limpia asegura al sembrador que es el padre que las semillas sembradas alcanzarán su desarrollo y madurez para alcanzar una cosecha abundante y significativa 30 60 y 100 por uno representa el nivel de obediencia que cada corazón representa al recibir la semilla aquí es simple es como Dios envía su palabra Dios envía su semilla la pregunta es qué vas a hacer con la semilla la vas a obedecer vas a dejar que se anide en tu corazón y que produzca un fruto o la vamos a desechar ninguno de nosotros quiere desechar la palabra de Dios ni la semilla que Dios está enviando ¿verdad? queremos dar fruto representa la obediencia entonces nos muestra el grado de compromiso con el proceso hacia la madurez hacia el crecimiento evidencia hasta dónde estamos dispuestos a llegar al confiar en la promesa de la provisión y abundancia en tu vida relacional con Dios amén amén como cuando creemos en el pastor nos desafía ¿verdad? a dar a ser generosos a dar en el reino y él nos habla como nos habló el domingo pasado de que algunas personas le escriben y le hacen preguntas sobre el tema del dar y que insisten y es como Señor te voy a probar tu palabra dice en Malaquías que si yo doy tú vas a abrir las compuertas de los cielos y me vas a bendecir hasta que sobreabunde voy a dejar de ser un terreno pedregoso en ese sentido y voy a probarte Señor y voy a convertirme a una obra en mí para que me convierta en una buena tierra y voy a probarte con mis diezmos y voy a ver voy a confiar en ti y estoy seguro que voy a ver esas compuertas de los cielos abiertas sobre mi vida y no tan solo no me va a faltar sino que me vas a sorprender ese es alguien que busca ser una buena tierra en ese sentido 30, 60 y el 100 por 1 son el resultado concreto de la espiritualidad se mancha en arruga en la vida del cristiano 30, 60 y 100 por 1 es la evaluación real de ver y oír para ir y hacer las obras de fe en el reino de Dios es fe pura es confiar es esperar es pedir es recibir es confiar en las promesas de Dios es buscar encontrar es llamar y esperar para que Dios abra todas las puertas necesarias amén es buscar hacer riqueza pero no para que se transforme en mi ídolo sino buscar riquezas para extender el reino de Dios aquí en la tierra amén es comprender que nada me llevaré el día de mi muerte sino sino que sólo podré dejar la memoria de haber sido una buena tierra para mi descendencia y recibir la palabra de Dios del reino amén amén es y voy finalizando es caminar en fe en las promesas de Dios libres del afán y sus preocupaciones libres de las riquezas guardadas en mi corazón y no en Dios es tener una raíz profunda como no la tuvo el otro tipo de persona centrada en Cristo basado en una vida de oración y permanecer en la palabra de Dios es entender la palabra para dar fruto es un avivamiento personal y luego colectivo con entendimiento amén amén así que quiero invitarte a ponerte de pie y oremos en este sentido de que el Señor nos transforme en esa buena tierra que Él quiere que seamos amén para que su su palabra sea sembrada en nosotros y produzca el fruto que Él anhela ver ese 30 60 y 100 por 1 Señor nosotros aquí estamos y queremos ser humildes delante de Ti Señor y te pedimos perdón primeramente Señor por haber sido en algún momento de nuestra vida Señor o quizás en algunas áreas de nuestra vida todavía Señor en este tiempo como aquel terreno sustrato que estaba junto al camino como aquel terreno sustrato Señor entre espinos o pedregoso en el cual Señor Tú siempre enviaste Tu palabra Tú siempre tan misericordioso Señor con tanta gracia con tanta bondad con tanta paciencia que enviaste Señor y has enviado Tu palabra siempre creyendo Señor en que Tus hijos podemos dar frutos Señor al 30 al 60 y al 100 por 1 te damos gracias por eso y perdónanos perdónanos Señor si no hemos sabido hacer las cosas bien en ciertas áreas de nuestra vida gracias por Tu insistencia gracias porque Tú no te cansas Señor de hablarnos una y otra vez y de rodearnos con Tus cuerdas de amor y de sembrar esa semilla preciosa de Tu palabra en nosotros para manifestar la vida de Cristo en cada uno de nosotros Señor para salvarnos de nuestros pecados para redimirnos para perdonarnos pero también Señor para para que nuestra vida sea transformada y demos buenas obras para que aquellos que no creen Señor vean estas buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos por eso te decimos hoy ven a obrar en nuestros corazones ven a trabajar en nuestros corazones Señor durante este año Señor como estoy recordando Señor ese pasaje que dice que Señor había Señor una planta Señor que nos daba el fruto Señor y intercedieron ante Ti te dijeron Señor pero si nos das un tiempo más y cavamos y sembramos abonos Señor porque no le das más tiempo para que des fruto Señor que durante este año seamos como esa planta Señor para que sea sembrado el abono la semilla de Tu palabra los nutrientes de Tu palabra y podamos dar fruto este año Señor en todas las áreas de nuestra vida no en algunas en todas las áreas de nuestra vida dando fruto Señor como esposo como esposa Señor en nuestra vida familiar tan importante en nuestra vida parental Señor en nuestras relaciones al interior de nuestra familia con aquellos que nos conocen que la vida de Cristo se manifieste en nosotros aquí en la iglesia en la vida en la comunidad de fe en nuestra generosidad ven a obrar en nosotros Señor a transformarnos en esta buena tierra para gloria Tuya Señor ven Señor nosotros abrimos estas puertas de nuestro corazón para que Tú entres cenes Señor en nuestra vida Señor hagas una morada y no vivamos una vida superficial Señor espiritualmente hablando queremos profundidad queremos tener raíces queremos tener raíces firmes Señor y dar frutos Señor para glorificarte que muchas personas nuevas vengan Señor a esta casa y que sean acogidas Señor por una iglesia que está encendida a fuego por Ti y que también busca Señor impactar Señor esta sociedad con Tu mensaje y abrazar a todos aquellos que vengan sin juzgar sino expresando el amor de Dios de una manera concreta Señor ven a trabajar sobre esta vid ven a trabajar sobre esta viña Señor en el nombre de Jesús ven Señor mientras te adoramos ven Señor ven Señor Jesús en Tu nombre Señor Amén